Muy buena gente, bienvenidos nuevamente al canal. Una vez más les traigo un video acerca de la marca Wormhole que ya hemos tenido en el canal. Les voy a dejar por aquí arriba el video que habíamos hecho anterior, que creo que era de una impresora y de una de la Wormhole Orion, creo si no me equivoco era el nombre. Bueno, la verdad que esta es una máquina nueva que han sacado, el packaging la verdad que está bastante bien logrado. Ahí podemos ver un poco la forma de la máquina y demás que va a tener en los dibujos. Y bueno, comentaros un poco, esta es una máquina que por el precio la verdad que me ha llamado mucho la atención. Unos 84 euros aproximadamente la opción con una batería y la opción de dos baterías unos 102 euros. Depende de donde lo compren y demás, pero más o menos es ese el precio. Pero antes que nada, quería pedirles que se suscriban al canal ya que hay mucha gente que ve mis videos y no se suscribe al canal. Y que se suscriban, la verdad que ayuda mucho para que me sigan enviando productos y poder mostrarles más variedad de tanto de productos como de marcas. Así que nada, también quería pedirles que me dejen en los comentarios que tipo de videos querrían ver. Tipo, no sé, tips para tatuaje, técnicas o lo que sea. Déjenme en los comentarios que otro video les interesaría que hagan. Y nada, vamos a seguir con la Wormhole. El nombre exacto es Pro Boots. Y bueno, dentro de la caja, como podemos ver, se abre de esta manera, tipo con imán. Y nos dice WormholeTattoo.com, que es la página, boots en grande y dice Get Ready to Hunt for Perfection with Wormhole Pro. Como estate listo para, o ponte listo para cazar la perfección con Wormhole Pro. Y dentro, bueno, nos trae la máquina. Nos trae, bueno, esta es la opción con la segunda batería. Esto para que no se golpee. Y el manual. Y bueno, debajo el cable USB a USB-C para cargarla y demás. Vamos a usar el manual a un lado para poder ver alguno de los settings y demás que podemos usar. Es una máquina, como pueden ver, de stroke regulable. Bueno, tiene estos cuatro botones que son básicamente los, bueno, los básicos, valga la redundancia. Pero que en este caso tiene el cuarto, que es una M, el botón de modo, el cual vamos a poder cambiar los modos. Que, bueno, los modos serían los settings, los presets, como le quieran decir. En cada marca le hice de manera diferente. Y, bueno, en cada modo, en cada preset vamos a tener un voltaje o una frecuencia diferente. A la cual nosotros podemos ir cambiando con el botón M más rápidamente que ir subiendo y bajando el voltaje. Si hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, pero bueno, stroke ajustable va de 2.4 a 4.2, es más o menos lo estándar. La verdad, no me termina de encantar el sistema del stroke, pero tampoco está mal. O sea, por el precio está más que bien. Eso sí, por el precio está más que bien, pero bueno, me quisiera un poco más, un poco más trabado en cada, en cada, en cada stroke, ¿no? Para que no haya tanto que se mueva solo. El grip, la verdad que sí que es muy cómodo. Tiene este tipo, esta forma así como, como que va ensanchándose abajo. Lo cual, para mi gusto personal, es bastante más, más cómodo. Y bueno, como les decía, los, eh, los modos. Una vez que presionamos la, la letra M, que es la que está aquí abajo. Va a cambiar entre seleccionar, a ver si enfoca. Ahí. Entre seleccionar el número de modo o el voltaje. Una vez que tenemos seleccionado el número de modo, en este caso el 1, vamos arriba o abajo. Y va a ir cambiando, como pueden ver. Ahí estaríamos en el 1. Ah, esperen, que lo hay. Ahí estaríamos en el 1. Cambiamos al 2, al 3, al 4. Y ya para arriba no va más. 3, 2, 1. Y bueno, una vez que seleccionamos ya el modo que queremos, o sea, el preset que queremos, directamente le damos el de encendido y la máquina enciende. Tiene esta opción de, aparte de seleccionar el voltaje, podemos seleccionar los golpes por segundo que queremos, ya que esto, bueno, en teoría sirve para scalp, SMP, que es ya scalp micropigmentation y demás, que es eso que hacen los puntos en la cabeza y eso. Controlando los puntos o los golpes por segundo, lo que vas a hacer es poder controlar, yo que sé, le pones 2 puntos, 2 golpes por segundo y un voltaje de 8, de 10, el voltaje que quieras, el voltaje va a ser el que tan fuerte va a dar el golpe. Entonces, yo que sé, ahora está, por ejemplo, en 6 golpes por segundo, en 6 golpes, perdón, y 50 golpes por segundo. Entonces, bueno, va a ser bastante golpes por segundo, pero yo que sé, ponerlo en 2, 3, no sé cuál sería lo normal para ese tipo de trabajo, pero que vaya, o sea, nosotros vamos moviendo la máquina y va pac, 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 golpeando y nosotros lo vamos moviendo, en teoría serviría para algo así. Pero bueno, lo bueno que me gusta es que te deja modificar el voltaje aparte de los golpes por segundo. Generalmente, una vez que modifica el golpe por segundo es cuántos golpes va haciendo por segundo y ya está, las máquinas nos dejan modificar las dos cosas y esta, en este caso, sí. Vamos a probarla en 8 volts con el cartucho. La verdad que es un sonido bastante normal. vibración cero, la verdad, nada exagerado, así que está bastante bien. Es una máquina bastante recomendable por el precio, la verdad, la verdad me ha gustado bastante. La Orion que habíamos visto antes tenía sus pros y sus contras, pero esta sí que me ha gustado. Pero bueno, les voy a comentar rápidamente algunas características. La batería es de 1.800 mAh, lo cual, según dicen ellos, duraría unas 5 a 6 horas, con unas 2 horas de carga, aproximadamente, de 0 a 100. La pantalla, lo bueno que tiene para ahorrar batería es que, luego de 10 segundos de inactividad, va a bajar un poco la intensidad de la luz para ahorrar batería, justamente, hasta que presionemos algo de nuevo y ahí se va a volver el brillo. Y luego de 5 minutos que la máquina esté sin usar, se va a apagar completamente para, yo qué sé, te lo olvidaste con la pantalla encendida, no obviamente funcionando, pero con la pantalla encendida, la máquina se va a apagar pensando de que ya no la estás usando más y que, bueno, para ahorrar batería. El motor es un motor sin núcleo, de 8 volts y 6.500 revoluciones por minuto. El tamaño son unos 136 milímetros de altura, por unos 32 milímetros de grosor en la parte más ancha. Y el peso de la máquina es unos 200 gramos, lo cual es algo bastante estándar, está muy bien. Y bueno, otra de las opciones que tiene, que me ha gustado bastante también, es la opción de Jumpstart, que, bueno, nos sirve para cuando tenemos una agrupación de agujas muy grande y, bueno, para que la máquina no haga tanto esfuerzo, empezando, yo qué sé, estamos tratando en 7 volts, por ahí la máquina arrancar en una aguja muy grande a 7 volts le cuesta, entonces al poner el Jumpstart va a arrancar, yo qué sé, en 10, un segundo y va a bajar para estabilizarse y no así forzar tanto el motor, digamos, al empujar de entrada desde cero esa cantidad de agujas. Mucho más no hay para comentar, la verdad que les recomiendo bastante la máquina, es una máquina muy bonita y de calidad, por el precio se nota muy bien construida, los materiales la verdad que se ven de primera calidad. Y ya les digo, la opción de dos baterías por 102 euros, como por ejemplo lo figuran en la página, está muy bien. Lo que les digo siempre, miren el manual cuando compran alguna máquina, alguna impresora, lo que sea, porque ya me vuelven loco en los comentarios preguntándome cosas que explican en los manuales. A mí me da igual, yo no tengo problema en responderle todas las dudas que tengan o lo que sea, pero, gente, cuando compren algo, miren el manual, no les cuesta nada, es algo que compran para trabajar, está bueno saber cómo funciona su herramienta de trabajo, no les cuesta nada cinco minutos mirar el manual para, yo qué sé, aprender cómo activar el Jumpstart, cómo cambiar el modo, yo qué sé, o sea, no son cosas difíciles, pero una vez que lo lees dos minutos ya te queda. No hay mucho más que eso. Cualquier duda que tengan, pregúntanme en los comentarios, déjenme en los comentarios como les dije qué otro tipo de videos les gustaría ver. En la caja de descripción tienen también siempre códigos de descuento que pueden usar, bueno, para casi todas las marcas que vemos en el canal, que pueden utilizar para tener un descuento de ustedes y poder ayudarme a mí también. Y nada, suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!